¿Y pudiste ver quiénes eran? No, no, no había nadie. Todos traían pasamontañas. ¿Todos? ¿Cuántos eran? No sé, unos tres, cuatro, no sé, más de dos si eran. Juanjo, Kimberly Figueroa señala a Crisanto como principal sospechoso. Según ella, le puso un detective y le está muy seguro que ustedes dos son amantes. ¿Tú crees que él está involucrado? No, no creo. En primer lugar, yo no tengo nada que ver con Kimberly. Nunca tuve y nunca tendré algo con ella. En segundo lugar, no creo que Crisanto me quiera hacer daño. Si Crisanto me conoce de toda la vida, no lo creo capaz de atacarme por traición, ¿sabes? Y además, por otro lado, yo reconocería a Crisanto con o son pasamontañas. ¿Y Dimas? Según Mejía, tuvieron un incidente ayer en la tarde. Sí, pero no, tampoco. Dimas no es esa clase de persona. Jamás atrevería a hacer una cosa así. Además, vuelvo a lo mismo. También lo reconocería con ese pasamontañas. El único que queda es Roberto. ¿Roberto? No, Roberto lo único que hace es aventar piedritas por la ventana. Él es un cobarde. Y también no lo creo capaz de asociarse con Dimas y con Crisanto para hacer semejante cosa. Es muy, muy cobarde. No sé lo que quiero. Bueno, pues, lo que quieras hacer, hazlo pronto. Porque no hay nada peor que vivir fingiendo lo que no se siente. Y eso no es justo ni para ti ni para Sofía. Bueno, la paliza fue solo un saludo. Pero me las vas a pagar todas, cabrón. ¿Quién o la ponemos pronto? Mi papá me metió en esto desde que era pequeño porque el fútbol es su deporte favorito. Ah, y el de Emilio. Además, según Crisanto Castañeda, este deporte es para machos, remachos, supermachos. Pues, a mí sí me gusta. Y no conozco a nadie en esta escuela que no le guste. Menos que sea un... Tráete las botellas envenenadas que van a servir el postre. A ver, a ver, a ver. ¿Y eso? Pues, hacerme un cambio. Y quedé así. No, 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 hombre. Te ves re chula. A ver, déjame verte. Vente a la luz, mujer. A ver. Ay, me veo horrible, ¿verdad? No, de qué horrible ni que he hecho cuartos. Me siento rara. No, pareces esto de estrella de cine, mija. Me gusta que pruebes cosas nuevas para esas unos pesos que hago para que te los gastes en verte más bonita. Además, ahorita me dejas todo eso que estás haciendo y nos vamos los dos a comer algo por ahí. Para que presumas este nuevo peinado. Perdón, Juanjo. No te preocupes. Yo lo limpio, no te preocupes. Escándido, no te preocupes. Espera, 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 espera. Sí. Porque tiene espuma esto. Sí. Esto no es nuestro vino. Estas no son nuestras botellas, Escándido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? Por favor, discútenlo. Pásenme eso, pásenme eso. Pásenme eso. Pásenme eso. Pásenme eso. Pásenme eso. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Probaron este vino. Lo acabamos de servir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Alguien nos metió botellas falsas. Este vino está adulterado. No es nuestro vino. Hay que impedir que todo el mundo se lo tome. Ya. Habrá mucha gente. Sí, ya sé. ¡Abuelo! 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 ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No, que no digas eso! Papá. No, no está muerto. Tranquilo. Tiene pulso. Es débil, pero tiene pulso. ¡Voltealo, voltealo! ¡Susan! Que nadie toque nada. Llamaste a alguien. Ernesto, mando una ambulancia al viñedo Montiel. Urgente. Y al equipo de investigación. Sí, sí. No puedo. Ayúdame. ¿Qué estoy? Ayúdame. ¿El compadre no se ha muerto? ¿O supiste algo más? No. No se sabe nada más. Pero estaba pensando en ella. ¿Te acuerdas? Claro. Los compadres en el bautizo de Emilio. Fue tan buena con nosotros. Maravillosa. Sí. Se fue demasiado rápido ese cáncer de porquería. No dio tiempo a nada. Y yo le prometí que iba a cuidar de Joaquín y de Natalia. Y míranos. Le falló a la comadre. No te pongas así, Meche. Las cosas nos pasaron como pasaron. Y no nos quedó más remedio que distanciarnos. No pensarás si ir ahorita al hospital. Román, espérate a que... ¿A qué? ¿A que Joaquín se muera? Quédate tú si quieres. Yo voy a ir a cumplir con mi promesa. Ahí tú verás. La pistola de Nicolás tenía silenciador, ¿qué no? Orly, llégale a ver qué está pasando. ¡Valvo! ¡No se mueva! ¡Salta el arma, c***o! ¿Te metiste con los míos? Pues ahora te toca a ti. ¡Salta el arma, c***o! ¡Salta el arma, c***o! ¡Se me vuelve, te vas conmigo! ¡Juanjo! Yo a Aurora le valgo madre. Para ella todos son más importantes que yo. Su hijo, sus amigos, su familia, su trabajo y Juanjo, claro. Para ella él es Dios. Y no le importa restringármelo por la cara, dejarme en ridículo cada vez que puede. Humillarme delante de todo el mundo. Pero claro, como se supone que soy yo el que tiene problemas, tengo que morir callado. O la de... No sé qué tanto le admiran. Él me gritó. Si acaso lo tuvo, fue Susan. Ella no lo operativo. Juanjo fue solo un señuelo. Pero claro, lo abrazaban como si acabara de salvar a la humanidad. Cuando la verdad es que su familia se está arruinando por su culpa. Pero eso nadie lo tomó en cuenta. Ni mucho menos Aurora. Para ella él es un héroe. Y no echó a correr hacia él porque yo estaba ahí y eso hubiera sido el colmo. Temblaba de emoción. Le brillaban los ojos. A mí nunca me ha mirado así. A mí no me reconoce nada. ¿Te parece normal? Bueno, es lógico de que Aurora se alegre de que su amigo se haya salvado de una situación. O sea que según tú, yo estoy equivocado. Juanjo es un héroe y Aurora tiene toda la razón. Yo no te estoy comparando ni juzgando. Yo lo único que me importa eres tú, Roberto. Te siento con rabia. ¿Qué es lo que tanto te angustia? Que Aurora me crea... Me engañó cuando éramos novios. Y si me descuido, lo voy a volver a hacer. Más ahora que tiene la ayuda de Serena. Ella me odia. Y Besson sacando a Aurora para acercársela a Juanjo. Y lo hace para... Que yo sepa, Aurora nunca te ha mentido ni negado la amistad que tiene con Serena ni con Juanjo. Ella todo lo dice y lo hace... Lo hace para humillarme. Y si es capaz de hacer eso en mi propia cara. Que no hará mis espaldas. Pero esto se va a acabar. Por mi vida que se acaba. Antes de irme yo chequeé la temperatura de los tanques y ajusté los termostatos y estaban bien. ¿Pero era, Roberto? Sí, sí, supongo que sí. Entonces, ¿cómo te explicas que subiera tanto la temperatura, eh? El tanque estaba a 10 grados por encima de lo que debía Aurora. No entendías la cabeza. ¿Qué estabas viendo? El vino se fermentó de más. De verdad no sé qué pasó. ¿Sabes qué pasa? Pasa que eres una irresponsable porque estás pensando otras cosas menos en tu trabajo. Claro, para ti era muchísimo más importante llevar a Serena al aeropuerto que hacer bien tu trabajo. Por tu culpa se acaban de perder 4.000 litros de vino. Dimas, vacía los tanques. Vas a tirar el vino. ¿Qué crees que hiciera con ellos? ¿Vinagre? Mira, si no me quieres querer es tu problema. Y si quieres, descuéntamelo de mi sueldo. Mira, por supuesto que te lo va a descontar. Oye, Serena. ¿Y Juan José va a estar en el aeropuerto? Sí, sí, supongo que sí. Pero que no te das cuenta, mija, que ese muchacho le está trayendo problemas a mi aurorita en su matrimonio. ¿Por qué no te cansas de metérselo entre los ojos? ¿Qué, qué, yo qué? ¿Por qué no respetas la memoria de mi difunto hijo? ¡Tu reputación! ¿Cómo es posible que esté saliendo con ese mamarracho? Te prohíbo que te acerques a ese hombre. No quiero ese hombre cerca de mi familia. Como verás, estoy pagando el precio de la uva al alza. Pero con una condición. ¿Cuál? Que saquen a Juanjo de los accionistas. Con ustedes lo que quieran, pero con Juanjo, nada. Sé que ha sido duro para todos. 95 concursantes nada más a nivel nacional han entrado a esto y solamente nueve han pasado la prueba. Y dos son de nuestro curso en Napa. Así que felicidades a todos, pero en especial a ti, Cristian. Felicidades. También me enorgullece mucho que el esfuerzo y la dedicación tiene su premio. Estoy muy contento por ti. Felicidades, Juanjo. Sé que estás conspirando contra mí junto con todos los agricultores. Te reuníse con ellos aquí en tu bodega y no lo niegues porque los vieron entrar a todos juntos. Sí. Te reuní con ellos, pero eso no significa... Mira, no me vengas con cuentos. Te conozco, Natalia. Si quieres una mentirosa y una manipuladora... ¿Mentirosa yo? ¿Yo? Lo dice el ventajoso ladrón que usó la muerte de su hijo para robarme mis tierras. ¿Sabes qué, Crisanto? Vete a la mierda. Mira la luz que le entra a la cocina. Es muchísimo como a ti te gusta. Y el cuarto principal me parece enorme. Los otros cuartos también. Bueno, esta casa es genial. Sí, la casa está muy linda, pero... Los hospitales, las escuelas, la tienda... Señora, estamos a dos millas de un buen hospital. Y unas pocas cuadras de la mejor escuela de la zona. Este es un lugar ideal para crear una familia. ¡Me encanta! Sí, 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 pero... Mira, Calisto está muy lejos de Napa. Señora, no lo piense tanto. Mira que podrían perder esta ganga. Si es que no se deciden. Bueno, pero si no es esta, puede ser cualquier otra. Roberto, yo no sé si me quiero venir a vivir al fin del mundo. Quédate conmigo, tondito. ¿Y para qué quieres que me quede? Pues primero para tomarnos esto. Y en segunda, porque... Porque somos equipo y porque somos... Somos camaradas. Que acaban de ganar una batalla muy fuerte. Una batalla en la que tú saliste bien y yo salí herida. Pues entonces, celebremos. Porque se puede ser que tú me ayudes a limpiar mis heridas y yo me ayude a limpiar tus heridas. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.